porque él no viene a solucionar nuestros problemas como el entero de él viene a quitar nuestros problemas sino que él viene a ser nuestra solución cuando nosotros estamos con nada de Cristo como nuestro discurso los problemas no son nada de nosotros aunque si no cuesta pero nuestra vista tiene que estar puesta solamente solo en él cuando nosotros tomamos a Cristo me gusta sentar el ejercicio cantando, vive en mí, Señor, tu vida pues mi vida eres tú tú resuelves mis problemas cuando todo lo tuve tú que él te dejó porque él resuelve nuestros problemas el nombre que está hablando del titulo de ti es la solución él no viene a quitar nuestros problemas en inglés este hijo dice dice a ti te tomo en todos mis problemas cuando todo lo tuve tú entonces cuando tenemos situaciones en nuestra vida que son difíciles necesitamos mirar sobre necesitamos disfrutar de eso necesitamos tomar a Cristo dentro de la situación que vamos a salir todos tenemos situaciones todos tenemos problemas todos tenemos el medio ambiente que trae con nosotros pero en el tiempo y cualquier cosa que estemos sufriendo inclusive que estemos pasando inclusive que es un día necesitamos al Señor necesitamos disfrutar a Cristo necesitamos comer y beber a Cristo necesitamos que Cristo llegue a ser nuestro entonces el disfrute de Cristo es lo que resuelve nuestro problema porque todo lo vemos en Cristo ¿qué quiere decir la palabra de disfrute? la palabra de disfrute quiere decir voz quiere decir alegría quiere decir felicidad cuando estamos en la iglesia cuando estamos en el incluir al Señor cuando estamos con los hermanos en la comunión el Señor el Señor viene a ser nuestro disfrute Él viene a ser nuestro gozo nuestra felicidad nuestra armonía nuestra satisfacción Él viene a ser nuestra paz Él viene a ser todo lo que nosotros necesitamos así que debemos decir debemos disfrutar por eso comienza el fruto que tenemos de Cristo disfrutar quiere decir recibir cuando yo disfruto la comida yo la recibo en mí y esta comida que yo recibo ¿verdad? va a ser cómodo y ahí es procesada y este proceso saca todos los nutrientes las vitaminas todo lo que mi cuerpo necesita para ser protegido y para crecer en la vida humana se lleva a cabo por medio de nuestro comer ¿cuántas veces sumemos al día? varias veces ¿verdad? varias veces usted sabe cuántas veces lo que como y entre más jóvenes y los niños más crece y entre más nosotros más crecemos en la vida entonces con Cristo se de la misma manera debemos ser aquellos que queremos comer Cristo todos los niños y para comer a Cristo necesitamos escuchar ya los he escuchado de que veremos que contara al Señor en la mañana en la mañana es la parte más clara de nuestro diario ¿por qué? porque en la mañana estamos desalzados no estamos abandados antes de comenzar debemos buscar al Señor invocar al Señor cantar después buscarlo cuando nosotros recibimos ese aplauso que el nutrimiento espiritual es imparativo a nosotros y a eso nosotros crecemos si no recibimos ese nutrimiento espiritual entonces no recibimos lo que necesitamos para tener entonces es triste hermanos haber pasado esta mañana todavía estamos siendo en el poblado de Eida porque escuchamos aquí y allá hay hermanos que dejaron de reunirse por causa de la pandemia todavía no se reúne ¿verdad? pues dejaron de reunirse dejaron de tener contacto con los hermanos entonces ahora el Señor tiene que hacer una obra de revoz post pandemia ¿verdad? tiene que sacar de lo que a la pandemia o no si nuestra vida vivía si la iba tan buena antes la pandemia vino y en modo de espacio ¿verdad? vamos más despacio pero debemos de confiar con el Señor el número uno es estar en su espíritu para llamar al Señor y el número otro tenemos que buscarlo en la realidad si lo olvidaba de la Biblia entonces no tendremos la energía esa es la manera de preparar con nosotros según Apocalipsis 19 para llevar a ser la novia que se le ha proponía en de sus cinco versículos él la acepta la alaba la muerte la cuida los derrot la ama pero en Apocalipsis 19 ella acepta yo leo con el disciplinado al Señor le damos todos pero vamos un de un desde el libro del primero de tristos es un libro que trata sobre el desgrote que tenemos de Cristo todo exclusivo como solución única para todos los problemas que hay en la tierra la intención de Dios en su pueblo consigue en recordar a Cristo por ser lo último en la economía de Dios es todo para nosotros como alberto si o para la test con Cristo por eso en la primera de Cristo Pablo escribe a la iglesia en Cristo de que Dios nos habría llamado a disfrutar a Cristo Cristo en vez de la opción nosotros somos los llamados que pongo el ciclo dos a los llamados en Cristo Jesús hemos sido llamados en Cristo Jesús y hemos sido llamados algo como Dios con su hijo Jesucristo nuestro y su nombre entonces debemos estar contentos de que somos los llamados esto es lo que quiere hacer la iglesia la iglesia no es el periodismo este es el local donde la iglesia entonces se reúne la iglesia es que Jesús llamado el señal de la iglesia es lo llamados primero de los ritmos uno dos llamados a que según el versículo nueve a tener un don o el señor es participado Pablo tenía en en primera de en conocencia uno dos de que los santos tomados del nuevo testamento son aquel pueblo de Israel que Dios introdujo en la buena tierra y cuando entramos a buena tierra a cada uno se le repartió una parcela y todo lo que tenía que hacer era la tierra y cosecha pero la tierra era rica producía de todo es más cuando llegaron aquí ya había ya había uno de los árboles en una ocasión los estían afuera y cargaron un casimo de uvas entre dos hombres pero las uvas de hoy le van abriendo las rusas y nunca pero aún así la cargaron entre dos hombres que fruto producía la tierra éramos frutas ricas frutas el producto de la tierra de un tamaño muy grande que está nosotros nosotros de esa un panchito entonces Pablo está encontrando la tierra ¿verdad? Pablo está encontrando que Israel fue puesto en esta buena tierra para disfrutar y ahora él nos dice que Dios nos fue el grito para tener como Dios con Cristo y que es comunión con Cristo la comunidad es único es participar es una participación común es una participación misteriosa porque yo hoy en la palabra invocando al Señor encuentro al Señor disfruto al Señor recibo al Señor en mí pero después de incluso el Señor me disfruta a mí cuando usted va a la palabra y se ponga al Señor usted podrá leer a su lado usted disfruta al Señor el Señor lo va a escuchar a la participación yo como del Señor y el Señor me con le voy a dar la ilustración todos los días del Señor nos invitamos a celebrar la mesa del Señor y en Apocalipsis 10 va 10 10 10 le paga de paga de un paga pero según el tipo la la fotografía de la realidad del antiguo testamento aquí Pablo lo se dio allá porque cuando se le 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 presentara una ofrenda le 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 derramaba sobre ella y le derramaba y le comía sal y no le podía poner levadura ni sal entonces era pan justo pero él estaba hablando de una corta y ahora que el Señor ha ganado muchos creyentes a través de todos los miles de años desde aquel tiempo en el antiguo testamento nosotros vemos un pan bajito pero Pablo está hablando de una corta ahora quien es esa corta somos nosotros porque nosotros dice siendo muchos somos un pan nosotros somos muchos somos un pan estamos viendo representa al Señor cuando el pan está complejo es el Señor una vez y su cuerpo pero cuando es perdido representa los millones de creyentes en todo el mundo entonces este pan nosotros no lo tenemos pero nosotros somos el pan entonces somos el pan o comemos el pan entonces nosotros estamos llegando a ser ese pan que llega a ser una prensa maravillosa pero este pan no puede tener ni levadura ni miedo no puede haber una navidad y no puede haber algo es un pan entonces nos ilustra de que cuando nosotros participamos en esta comunión que tenemos en primera de institución o no estamos disfrutando del señor y él nos disfruta a nosotros también es una participación esto trae un sentido de la unión que nosotros tenemos Cristo cuando nosotros venimos al señor sus palabras nos estamos invocando a un señor que está allá fuera del espacio sino que estamos hablando de un Dios que se ha procesado y ha vivido a ser tan íntimo como nosotros y él ha ayudado a ser nuestra vida y que es más íntimo y más cerca a nosotros que nuestra vida si no tenemos nuestra vida estamos muertos pero si tenemos vida estamos viviendo lejos gozosos entonces él ha ayudado a ser nuestra vida y cuando nosotros nos estamos en las reuniones en los grupos pequeños en la comunión con su hermano usando el teléfono para llamarlo en la biblia en los cantos en el horario estamos uniendo de Cristo de diferentes maneras y entonces estamos entrando en una comunión que no solamente es personal sino oro por aquí porque aún nosotros estamos disfrutando al Señor es disfrutando en el cuerpo y para el poder quizás hayamos solos en casa después de levantarnos pero aún disfrutando al Señor personalmente es una experiencia corporativa ¿por qué? porque estamos en un pueblo no estamos con los hermanos en persona pero estamos con los hermanos en Espíritu y de manera se edifica el cuerpo de Cristo esta es la ni yo a la cual nosotros hemos sido grabados ¿qué les parece? amén amén no 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 debemos de los discípulos real de los discípulos y los libres muestran esta como Dios tú me ha llamado a que tenga participación en todo lo que Cristo es y es para nosotros la creemos más adelante o algo de lo que es para nosotros en la letra a dice todos hemos sido llamados a comunión a discípulos de Cristo la palabra comunión incluye el pensamiento de Cristo es la opción que Dios usaba para nuestro discípulo de la misión de la pos poder resolver los problemas que existían entre los santos en Cristo para todos los proyectos especialmente para el sumo de la misión la única solución es el que tenemos el Cristo todo nuestro nuestro buena Dios bueno obviamente salemos la Biblia y leemos el libro de Coríntios y nos damos cuenta que no es posible que fueran así como es posible pero en realidad nosotros somos iguales que los también y que esta noche el Señor es que la iglesia de Dios que está en Dios yo no sabía no estaba en un jugado no estaba cuando escuché el mensaje pero cuando el mensaje terminó yo no dije porque nosotros todos en las iglesias teníamos los mismos problemas que ellos tenían estaban llenos de división estaban llenos de muchos problemas entre ellos mismos estaban llenos de opinión la división era lo que tenían preferido algunos preferían a Pablo otros a otros a Cepas inclusive otros preferían a Cristo lo más espiritual pero Pablo les es que ustedes preferían a Cristo están igual a Cristo porque también contra los que están con ser y si previene a Cristo están en contra de los que prefieren a Cristo entonces estamos en división igual y nos damos cuenta de que todos los problemas que ellos serían son los que a veces nosotros pasamos en un tiempo pasamos unos en otro tiempo pasamos otros entonces no somos diferentes a los de la iglesia en Corinto nosotros estamos en Corinto pero Dios nos ha amado pero interesante si regresamos al principio del capítulo uno cuando Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto no le dice a la iglesia de Dios que está llena de problemas Pablo no le dice así Pablo dice a la iglesia de Dios Pablo no le dice más bien no le dice no le dice no le dice él sabía que él tenía los problemas Pablo le llama la iglesia de Dios y la iglesia de Dios es la iglesia que pertenece a Dios la iglesia no era de Pablo no era de Seba no era de Cristo no era de Apodo era la iglesia de Dios no solamente la iglesia era de Dios como pertenencia a Dios sino la iglesia estaba hecha de Dios entonces él es madre su es madre cuando la iglesia en Corinto era de Dios quiere decir que su elemento de Constitución era Dios entonces él estaba llena de Dios porque él fue hecha de Dios para Dios es una iglesia es una iglesia santa entonces Pablo solucionó los problemas de ellos llevándolos a Cristo nosotros logramos con el Señor acercándolos a Cristo y llevándolos hermanos a Cristo y llevándolos unos a otros a Cristo y entonces el escrito es la solución a todos los problemas en la letra C que viene importante dice deberíamos concentrarnos en Cristo cuál era el problema de los políticos se concentraron en poder y en perdón y esto lo llevó a la obviación no hay peor moda que la división porque la división rompe con la armonía que dijo que dijo que la vida de Dios estaba en ella toda la felicidad todo el gozo todo el disfrute se fue porque estaba en división y división de separación estaban divididos unos dos pero nosotros debemos de concentrarnos en Cristo Dios nos ha llamado a tener como Dios cada día en la mañana debemos le abrimos al Señor y a veces siempre decir oh Señor Amén como Señor en su basta le abramos la libertad en nuestro corazón al Señor y lo demás se encarga del Señor vamos al trabajo a la escuela manejando y quizás oh siempre gracias a Dios porque el Señor nos dijo desde que nos abrimos al abrir nuestros ojos al Señor Él se encargó de nosotros y vamos a celebrar oh Señor oh Señor y empieza a trabajar ya Señor ya cuando nos adelantamos de la cama parece que estamos muertos pero cuando empezamos a empujar el nombre del Señor oh Señor cuando le decimos Señor es un feo oh Señor quiero amarte solo a ti Amén estar concentrados en otra cosa nos aleja de amar el Señor pero cuando venimos al Señor y decimos Señor que la amo entonces Él viene a nosotros y nos pastorea a Dios nos dejamos en Cristo y no en ninguna persona en todo lo que estamos con las personas ¿verdad? llegamos a la iglesia y el Señor trae personas de todos sitios de todas las pinturas de todos los colores comen diferentes con las manos con los compaditos y el Señor nos pone a todos y después tenemos que seguir juntos y chocamos ¿verdad? ¿no? ¿por qué? porque estamos centrados en la persona estamos viendo pero aquí se debemos que nos centramos solamente en Cristo y no en una persona esposa o asunto que no sea Cristo y por haber yo tuve esa experiencia y chocé con un hermano y estaba en esa cruz dentro de mí y bien claro se dice el Señor dijo tú no vas a estar aquí tú no vas a estar aquí por mí y cuando yo recibí eso del Señor el hermano que va a ser el hermano más lo hizo muchas comuniones de él muchas organizaciones de él yo pido todo el beneficio de vivir de estar con este hermano así que todo esto es externo que es lo que puede saludar entre nosotros para que tengamos en el instrujo pero cuando nos centramos en Cristo nosotros entramos en el instrujo de la comunión con Cristo deberíamos enfocarnos en Cristo como centro único dependado por Dios para que todos los problemas que existen entre los creyentes sean resuelos él quiere ser la cabeza en el cuerpo él quiere que el que todo esté en Cristo él quiere que todas nuestras ansiedades sean depositadas por él él quiere que entabezar la iglesia en la en conocerte uno dice que todas las cosas se conservan unidas en él entonces está una unidad para nosotros en él y en el 18 para que en todo él tenga la prevencia debemos darle hacia toda la prevencia tenemos que disfrutar solamente a Cristo debemos de centrarnos en Cristo debemos de buscar a Cristo y ponernos en realidad solamente en Él y cuando nosotros estamos en esa nueva mujer somos imparizados somos delictivos por Él somos a veces hay confusión en nosotros y nos sentimos que tenemos la manera querida de dar o con algo o con nada pero cuando venimos al Señor Él nos establece y todo va bien en Él seguimos en la carrera vamos adelante somos un Espíritu donde se no quiero buscar la opción quiero leerles oh Señor me amamos oh Señor queremos centrar nosotros en mí oh Señor Jesús atrás de nosotros aquí Señor Señor Jesús te amamos oh Señor amén oh Señor amén nos queremos concentrar en mi Señor amén tú es el Señor amén ¿sí es el Señor? amén Entonces, ahora vamos a que no me entrecordé la carrera, pero esta carrera debe ser con nuestra lista de cuentas del Señor. Que debemos tener el hecho de que Dios ha ubicado una carrera y preparado un premio, un incentivo, algún premio para nosotros en correr esta carrera. Debemos correr una carrera e ir después de Cristo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante. Esto es, las cosas referentes a Cristo y su cuerpo, la iglesia. Dice el amado amigo, olvidémonos de las cosas que quedaron atrás y concentrémonos en el futuro brillante que tenemos por delante. Un futuro que consiste en ganar a Cristo y experimentarlo al máximo en su cuerpo. Entonces, en esta carrera, tenemos al Señor y tenemos a los hermanos con nosotros. Y cuando ya estamos, ¿verdad?, centramos solamente en Cristo, somos un Espíritu en Él. Nuestra meta es disfrutar plenamente a Cristo y ganar plenamente a Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto resuelve en el que implementamos el máximo disfrute de Cristo como nuestro premio en el reino liberal. Y cuando nosotros disfrutamos a Cristo, el resultado es la edificación del cuerpo. No es que vamos a hacer algo, es que disfrutamos a Cristo y el resultado es la edificación del cuerpo de Cristo. Dios edifica su iglesia. El Señor que está evitando a Cristo. Le trae a Él que necesitamos dar a Dios que quiera creer en el único pensamiento. El único pensamiento en el que en la iglesia se refiere al conocimiento y el creer y disfruten sobre los tiempos que tenemos de Cristo. El único pensamiento, como decir, en el pie y el pie y el pie de Cristo para matarlo y sojarnos. ¿Por qué Pablo le dice a ellos que piensen la misma cosa? Porque no pensaba la misma cosa, ¿verdad? Cada quien estaba pensando lo suyo. Y Pablo dice, no, debe de empezar la única cosa, la misma cosa. Y esto está centrado en Cristo, el único que es bien. Y es que también lograr llegar a esa manera, correr para ganar los premios. Hay muchas cosas en la casa que nos distraen, que nos cruzan. ¿Para qué? Para ganar los solamente de la vida. Amén. Señor, como todo, es centrarse en la excelencia, en consiguiendo y experiencia que tenemos de Cristo. Centrarnos en cualquier otra cosa nos lleva a pensar de otra manera, causando discepciones entre nosotros. Entonces, Dios nos llama a discepción, nos llama a tener comunión con su hijo para que seamos unidos, ¿verdad? En el alma. Podidos en el alma es llegar a tener un único pensamiento. Pensamos la misma cosa. Estamos aquí con los mismos. No tenemos otra meta, ¿verdad? Todos tenemos una diferencia de función. Lo que usted puede hacer, yo no lo puede hacer. Lo que otro humano o hermana puede hacer, usted no lo puede hacer. En el cuerpo, en el alma, 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 en el alma. ¿Verdad? Todos somos útiles, todos somos necesarios, porque estamos en el cuerpo. La ley dice que en el último pensamiento, no sea el mismo pensamiento, que equivale a los hermanos. O sea, pensar otra cosa, que no sea la economía de Dios, que es el que estamos hablando, es revelar. Y la religión cae en el mundo, contra la economía de Dios, es revelarnos contra la economía de Dios. La economía de Dios consiste en que tengamos el único pensamiento en la vida de la iglesia. Necesitamos ayudar a todos los santos a que tengan el único pensamiento. Nuestros pensamientos deberían estar centrados en el esfrute del nuevo Cristo y estar lleno del esfrute del Cristo para la vida de la iglesia, la vida de Dios. Ahora vamos a decir al Señor Padre, porque el Padre es aquí para la alimentación de su cuerpo, pero se lleva a guardarnos en la comunidad con su hijo. Entre más Cristo disfrutamos, más vida recibimos. Mientras más vida recibimos, más crecemos en vida. Pero mira, mucha gente de 60 años ahora iba peleando con mujeres, ¿verdad? Los niños se pelean con mujeres, pero cuando ya somos adultos ya peleamos con mujeres. Pero por ejemplo, se hablaban fin lenguas y competían entre ellos. Para ellos, ¿quién hablaba con los niños? Los niños, ¿verdad? Los niños se pelean con ellos, porque ellos querían hablar de ellos. Ese era su entendimiento, ese era su objetivo. Pero cuando nosotros tomamos un esfrute del Cristo como nuestra opción, no podíamos tomar con mujeres. Somos adultos en todos. Somos hermanos y demás que servimos en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a recibir el beneficio. El cuerpo va a ser el milagro. Ahora vamos a ver varios puntos que incluyen los discos para nosotros. Y en la letra Génesis, en primera, quedamos a Génesis. Primera, decora Dios, de la verdad, que Dios nos salve con Cristo como incierto. Y en la letra Génesis, en primera, quedamos a Génesis. Porque también el secreto de la vida cristiana y la vida cristiana, que es el que nos salve con Cristo. Solamente hay que tener en primera, ¿sí? Después tenemos los hermanos, después tenemos cada especie, diferente, conocerte. Entonces tenemos toda la palabra, porque Cristo es la opción para nuestro espíritu. Amén. Aquí algunos dicen que necesitamos disfrutar de Cristo con la opción que Dios nos ha dado. Esa es la primera de Coríntios 1-2. Necesitamos disfrutar de Cristo con los poderes de Dios y sabiduría de Dios. En calidad de justicia, santificación y redención para nosotros. Necesitamos disfrutar de Cristo como Señor de Dios, incluso como Rey de Dios, para nuestra glorificación. Necesitamos disfrutar de Cristo como las profundidades, las cosas profundas de Dios. Necesitamos disfrutar de Cristo como fundamento único del edificio de Dios. Amén. Necesitamos disfrutar de Cristo como nuestra paz y el paz y el amor, el alimento espiritual, la bebida espiritual y la roca espiritual. Amén. Necesitamos disfrutar de Cristo como la paz y el amor, el alimento espiritual, la bebida espiritual y la roca espiritual. Dios está interesado en que disfrutemos a Cristo. Dios no quiere que nosotros disfrutemos a Cristo. Entre más Cristo disfrutamos, más se logra lo que Dios tiene en su corazón. Él quiere que disfrutemos a Cristo para que Él pueda llevar a todos los días. Y Él quiere que disfrutemos a Cristo como Dios. Nosotros, así como la buena tierra, los retornos para que puedan nos descarguen. Debemos de tomar el espíritu. Debemos de esforzarnos por disfrutar a Cristo todos los días. En posiciones que tenemos, y vamos diciendo al Señor, amaldando, el Señor se va a agarrar mucho. El Señor nos va a agarrar, el Señor va a agarrar muchas cosas que son buenas. Y la verdad es lo que estamos con Él mismo. Y vamos avanzando en el Señor, vamos avanzando en la vida de la iglesia. Queremos estar con los demás. Es una experiencia alta. Pero cada uno quiere experimentarlo para que te damos una experiencia con los partidos. Cuando yo salgo todo lo que me dié, está en los demás. Pero después, para, me lo vi como los orígenes. Entonces, debemos buscar al Señor para que lleguemos a estar con los demás. Y nos vamos a agarrar el Señor todo. Buscando al Señor todo. Cantando al Señor. Amén. Tenemos que impactar en este mundo. ¿Verdad? Tenemos que cantar en el supermercado. Tenemos que cantar en el caos. Tenemos que cantar en todos los hijos. Nos contaban de tres o dos empleantes que estaban en la tierra. Y solamente por estar ahí, impactaron a los hombres que estaban en la tierra. Y al final, pagaron y terminaron platicando. Así, pero no. La dificultad de la tierra. Y luego, ya estaban en la tierra. ¿Por qué? Porque les veía que tenían algo. Amén. No, ¿quién me debe de ver? Les vean todos y preguntarles. ¿Qué tienes? ¿Verdad? ¿Qué tienes? ¿Diferente? ¿Yo siento algo? Y dice que le preguntaron. ¿Ustedes son cristianas? Ah, pero sabían. ¿Verdad? ¿Verdad? Podrían atacar al Señor en ellas. Y eso abre en los recuerdos para compartir al Cristo que tenemos. Amén. Entonces, en el otro romano dos, vamos a ver de qué manera nosotros podemos crear con el Señor. Amén. 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 no es para divinar, es para divinar no es para ver la infidelidad, sino para ver que Dios se quede a él o a él, el cual lo escribo, a ver tanto del Padre en la vida. Nosotros somos infieles, pero Dios no es infielo. Él es fiel a tu amado para que entremos en su intención y sin emociones que yo hago, suelo o mío. Entonces en el en el en el día 2.13 o sea, él habla de que dos males ha cometido mi pueblo, me han abandonado a mí, que han entregado a divas. A mí me lavar para chico de inferna de inferna rotas que no le dieran agua. Entonces cuando nosotros somos infieles, lavamos inferna rotas, mientras infieles las rotas nos llevan a la de dos. Nos llevan a perder. Perdemos la porción que estamos disfrutando de Dios y nosotros y la venta y cuando a los ratos dicen que el Señor le dijo a ponerse maravillano que el que beba esa agua para el fondo tendrá ser ¿verdad? Más el que beba que el agua que yo le daré no tendrá ser jamás. Pero el agua que yo le daré será que en él sea una fuente de agua que brote para la vida eterna. Entonces necesitamos a Dios como nuestra fuente. Necesitamos que Él suministre su agua de vida porque es el que Dios quiere. Él es el que cuida de nosotros todos los días. Dice la impresión de Dios en su economía es ser la fuente el origen las agotativas. Aquí le imparticen los ojos para nuestra satisfacción y disfrute. La vida que el que disfrute es producir la iglesia como complemento de Dios como aumento de Dios agrandamiento de Dios para que sea su plenitud la plenitud de Dios conviene a su presión. Cuando nosotros bebemos esta agua andamos sentando nos bebemos en jamás disfrutamos al Señor. Dice que es necesario que Dios sea la fuente de aguas vivas para sus elegidos debido a que él tiene una economía y su economía consiste en producir un componente una novia para sí. El propósito de la economía de Dios es que Dios ya no esté solo sino que tenga una esposa que sea su ejemplo su agrandamiento lo cual le corresponde a él el marido entonces él quiere tener su nuevo Dios quiere ser feliz toda la eternidad pero le hace falta su complemento y ese complemento somos nosotros debemos disfrutar al Señor beberlo a él como la fuente de agua arriba y no tener otra suerte dice la única manera de tomar a Dios como fuente de agua arriba consiste en creer y permitir que huya de nuestro huya de nuestro interior día de día esto requiere que invoquemos al Señor continuamente me gusta como lo pusieron aquí es un paréntesis quiere decir que no hay solamente ninguna manera que invoca al Señor nos invocamos al Señor diciendo oh Señor Jesús pero también podemos invocar al Señor cantando cuando los hijos no tienen hay que cantar hay que dejar que el Señor fluya podemos invocar al Señor tanto de gracias podemos dar la invocación al Señor negocijándonos orando alabando y dando a conocer a otros sus obras que salvan la gente debe ver la llave de nosotros nosotros compartimos lo que tenemos con ellos amén este disfrute hermanos es inalojado ¿por qué? porque lo bien es disfrute en Dios en nuestra fuente el lugar de disfrutar el el lugar de disfrutar a Dios alrededor de él el pueblo de Dios le fue impiel al cometer los malos los malos han medido mi pueblo nada abandonado a mí fuente de agua viva a fin de hablar para decir si el perra si el perra rota se muerde en el capo en el capo primero el momento de Dios abandonó a Dios en su fuente su origen para su disfrute segundo se movió a otras suertes como eran Dios las cuales no podían satisfacer el acuerdo de hacerlo era el movimiento de Dios como su plenitud para su presión para Dios esto era raro porque ellos habían reemplazado ellos habían buscado otra cosa que no era Dios y lo habían reemplazado como a él ellos estaban buscando en otras cosas entonces buscar a Dios en otras cosas la manera de ellos que se habían hecho ídolos para sí mismos era cambiar en él y para eso para eso para Dios eso era el pueblo de Dios abandonó a Dios como su orilla para su disfrute segundo se movió a otras fuentes que no eran las cuales no podían satisfacer al pueblo ni hacerlo el adelantamiento de Dios como su plenitud para su presión cabal sin pena pregar el hueso de Israel y su abogado para hacer algo que eran los hijos que reemplazen a Dios las infernas estén rotas y no fuera la primera guantija que a la parte de Dios impartió a nosotros como agua viva para nuestra virtud de nada puede tratar nuestra sed y hacer de nosotros el amor de Dios para hacer su expresión nosotros debemos ser acraídos al invitar al Señor porque Él es nuestra única fuente pero iglesia es nuestro puente como herido tenemos una satisfacción solo en Él y Él cuida de nosotros Él nos ministra todo lo que nosotros necesitamos esto fue un 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 el pueblo de Israel fue derrotado muchas veces por eso porque abandonaron y se hicieron hijos para leer el antiguo testamento nos damos cuenta de que hubio tiempo en que ellos tenían lugares altos donde tenían sus hijos ¿verdad? y nos vemos en medio del antiguo testamento y después la la dependencia de ellos hasta la fecha y de la vez todavía no han encontrado Dios como Dios quiere pero un día lo van a ver pero en su misericordia Dios nos ha permitido nosotros que estemos en este discurso ahora nada para que nosotros estemos en este discurso nos queremos que damos el Señor la oportunidad de que Él debe ser nuestro siempre nos damos cuenta de que cuando buscamos al Señor en otra cosa esa cosa puede ser ídolos que reemplazan el Señor que es un ídolo un ídolo es todo un ídolo que nosotros apreciamos atesoramos a parte de la ciudad quizás no digamos que es un ídolo pero un hermano dice si compran ustedes un caro nuevo y lo es el aceleramiento pero va bien para entrar cada no va a ir a morar no va bien estar como si no va a pesar de que ahí todavía tarde entonces cualquier cosa puede reemplazar a Dios porque nuestro corazón está cuando estaba hoy en el otro en el otro y alabar del Señor y andaba buscando al Señor entré en la iglesia cristiana buscando entre los ritmos y las vidas y en unos minutos y el volcés como nada yo estaba disfrutando de buscar en el momento que me está salido pero después viene a la la y dice si quieres un árbol marino que pueda meter gracias Señor yo le lo 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 pero puede llegar a ser porque porque algo que se va eso que pueda reemplazar pero el Señor Él quiere que lo amemos solamente a Él lamentablemente para nosotros Él es Dios el y Él quiere que solo lo amemos a Él para cualquier esposo puede ser a veces debajo de la casita de ahí casi en el pará si tenemos otro Gustavo y en la mi esposa me digo no te amores mucho de la casita estamos en California y viene y vamos nosotros en peor nunca veímos como lo enseñó pero nada puede reemplazar al Señor solamente que Él es verdad estoy 19 años así que la gente está aquí un rato para decir que desde que uno es joven uno reemplaza al Señor todos somos buenos y traídos para reemplazar al Señor pero Dios quiere que lo amemos sobre Él que no cabemos si tienen las gotas que no sostienen agua por mucho que tengamos para reemplazar al Señor nada nos puede satisfacer la consoja linda y que se encuentra con malvados posible y no ven al Señor a fin de mover lo que velo y disfrutar ellos hacen muchas cosas pero no vienen a contactar al Señor y a tomarlo a recibirlo a buscar de Él y a disfrutar de Él no no un trago mayor es aunque seamos infieles Dios es el Señor Dios es fiel para dejar al Señor nos enfriamos nos dejamos dejamos la reunión dejamos a los sembrados ahora los tenemos un campare me está llamando ya ven ¿por qué? porque estoy enfrido estoy muerto no quiero enfrentar a los hermanos quizás no queremos desprender en casa que no llevaste pero Dios estaba querido estaba muerto todos pasaban por ahí pero en su mano dejamos los ¿por qué nos da? porque Dios es bien es bien y bien con nosotros es bien y nos es bien por eso ¿por qué no quiera de un Dios y por solo amar nos queridos sociales cuando Él viene y nos ama y nos despide así como dice ahí lo que él nos bendiga él quiere hacer nuestra única satisfacción él nos llena y desde la paz exterior de nuestra forma nuestra comodidad y tranquilidad personal y nuestras posiciones pueden llegar a ser vivos para nosotros que nos desvían pero Dios es bien para quitarnos esta foto amén amén el modo que nos damos creer de él como fuente de agua aquí amén todos los materiales que lleguen a a tener un lugar en nuestro corazón que no sea Dios un día Dios va a ser fiel en cristal por por nos lo quita no para que digamos señor porque está infiel porque no le hace esto que veía tanto aquí dice porque es bien nos quita para mostrar que lo menos solamente a él así que aún nuestra base interior puede llegar a ser vida dios es bien permitir que tengamos problemas para que aprendamos a no confiar en nosotros mismos sino en él lo si quiere que tengamos problemas cuando le diga otra vez no está muy fácil mejor le traducir es 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 para que no es pero Dios es es Dios es es nos ayuda a volver nuestro corazón Dios sabe Dios sabe no le tirábamos el sábado en una organización así como bien todo estaba bien y después y la conté a la comisión y la conté a los hermanos todo estaba bien todo estaba agafado todo estaba detido terminó un momento de llegar a estar autoconsciente de esta pasión todo está muy bien nuestro dedo todo está bien todo está bien todo está tranquilo tengo los hermanos estoy entusiasmando al señor pero el señor es cierto entonces me fui a esa mañana y fui a hablar con el señor y regresé de ahora y pasé por el callejón que estaba en la casa y dije voy a supervisar la sede la reparamos pagué y nunca la fui a supervisar y entré ahí y un muchacho joven y le dije y le dije que está bien y le dije y le dije no se fue a la mentira y no se fue a la mentira pero se fue a la esposa y lo que había y lo que había y lo que había y no estaba por eso que hasta me daba el sueño y me decía me fui a mi casa y él se quedó sin ti y en el rey me posaría y no podía pasar no podía pasar no podía salir y el señor que dominó en el rey de la policía no lo tuvo el espíritu me llevó a la policía quiere decir que a veces aunque tenemos paz y perdón a la policía de la policía todavía no estamos bien 100% debemos seguir amando al señor o caemos entonces mi esposa me llevó pronto y le conté la experiencia que lo hubiera pero yo no sabía qué hacer y le digo ya ven que no me van a dejar y cuando pasé por ahí el muchacho me ha quedado como el espíritu me había iluminado yo iba a ver en el clima de él y me presioné a un lado y él no sabía de su jardín y cuando salió le dije perdón perdón la madre no 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 la 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 ¿cómo es posible yo pude reaccionar de esa manera ¿por qué? porque todavía estamos en nuestro Y en el Loro justificamos en el Loro estamos viendo en el yo nos auto calificamos estoy bien con el Señor estoy bien nosotros no nos tomamos nuestras dificultades necesitan entonces no podemos ni la paz interior ¿verdad? debemos buscar al Señor como estemos en paz, equipar con el retorno que tengamos con los problemas que estemos pasando debemos darles una prominencia debemos disfrutarlo absorberlo, perderlo comerlo, asimilarlo de modo que Dios pueda aumentar en nosotros para cumplir su economía esto es lo que Dios está haciendo con nosotros Él está impartiéndose a nosotros poco a poco debemos ser animados y que Dios nos pierde en hacer eso ¿para qué? para que Dios nos acompañe que Dios quiere tener una prominencia que feliz estarás mejor cuando como en Apocalipsis 19 ese equipo de esposa se abre la esposa sale y después viene la ropa del portero y luego la esposa de Jesús pues Dios no está interesado en ninguna otra cosa que no sea nuestro discurso de Cristo podemos pensar que debido a nuestro parafaso no tenemos esperanza pero es un mensaje que está lleno de esperanza porque Dios se puede aunque hay años no hay que decir no 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 Dios lo que quiere es que en el fracaso que estamos nos demos vuelta a él y le diga a la señora te amo no 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 necesitan nuestra fe para decirle que te amo señor no siento que te amo pero te amo usted no lo siente y dice señor yo te amo gracias por tu misericordia por tenerte aquí por haberme salvado porque es fiel para conmigo para con la iglesia y Dios es fiel y el fiel y el fiel y el fiel esto es el fiel en nosotros amén podemos pensar pero con Dios no hay desilusión ¿cuántas veces nos damos desilusión vamos nosotros mi experiencia para ti fue desilusión ¿cómo pude avanzar que Dios me creía lo mismo incapaz si me hubiera un poco si es capaz de decir me dejaría decirle pero Dios es fiel ojalá que simplemente abre el camino para que Cristo venga a hacer todo para nosotros lo cual le termina a él llevarnos a la madurez así que hermanos Dios nos está llevando a la madurez ¿qué es la madurez? es el amamento de Cristo de nosotros entre más Cristo de la madurez con él debemos respirar esto cuando tocamos la palabra tocamos a Cristo creo que se nos va madurando va aumentando nosotros el va creciendo todos y entre más Cristo tenemos más maduros somos y para todos amados Cristo pleno amados gloria al Señor hermano vamos a tener tenemos 25 minutos vamos a parar a las 25 minutos a las 9 we're gonna stop at 9 así de que vamos a tener buen tiempo pues somos bastantitos que tal si tomamos dos minutos y saben que hermanos dejen tomo mis dos minutos con mi esposa tuvimos una experiencia en México y a lo mejor la hermana nos está viendo porque están viendo la conferencia en las plataformas probablemente existen watching this conference y mi cuñada un día que fuimos a visitarla y ella nos empezó a decir oye y ella nos empezó oye platícame cómo es donde ustedes se reúnen share conmigo cómo estás encontrando porque yo miro que publicas se reúnen aquí cantan acá oran acá y dice todo lo miro muy bonito y comencé a compartir ellos viven en un rancho donde no hay más que puros files alrededor y mi esposa y yo a lo mejor no somos los mejores tenemos muchos errores pero ¿saben qué? ella su hijo de 18 años her son of 18 years old creyeron por lo que nosotros disfrutamos they believed the more of what we did enjoy es más los bautizamos ahí en el rancho recibieron al señor en una pila porque ni los acostamos en una pilita y agua parados ahí ¿qué? ¿qué?